El objetivo de las brigadas que solicitamos amablemente a MBM Noticias fue más que nada con la inquietud que tenemos nosotros de apoyar a nuestra gente, apoyar a la gente más vulnerable, apoyar a la gente que no cuenta con un servicio médico, pero que alguien tiene que preocuparse por esa atención. Sebastra está haciendo la campaña de Papa Nicolao gratis, mil Papa Nicolaos, mil colposcopías, mil ultrasonidos de mama. Imagínate que la gente que es jornalero, que no tiene para pagar un Papa Nicolao o una colposcopía, aquí va a tener todo gratis, simplemente por el hecho de que tenemos necesidad de apoyar a la gente en nuestra asociación. Le invito a toda la comunidad, a todo el Maonita, a todos los alrededores del municipio que acudan a la atención médica el día de hoy, pero que también acudan a la campaña de prevención para Papa Nicolao, colposcopía y ultrasonidos de mama. Es totalmente gratis, es en la avenida Veracruz número 4 en la asociación Recordando a Carrex, ahí se pueden anotar todos los días. ¡Gracias!